que cuestionan supuesta inversión de 40 millones en vestuarios de Johnny Estrella que usó en premios soberanos, señores. Así es, hace una semana precisamente fueron los premios soberanos 2024 donde Johnny Estrella junto a Joshi Santos fueron los presentadores de esos premios y precisamente Johnny Estrella pues lució un total de 13 vestidos además de joyas y zapatos. Dice ella que con una inversión aproximada de 40 millones de pesos, señores, 40 millones. Ni los candidatos todavía no han llegado a gastar ese dinero. Vamos a escuchar de su propia voz. Bueno, señores, ya escucharon en el programa Finanza con Humor, creo que se llama, donde ellos revelan, o Johnny, donde ella dice que gastó 40 millones de pesos en vestidos. O sea, yo estoy calculando y yo dije, bueno, ese es el negocio, ahora vamos a vender vestidos a un millón cada uno y un millón y medio depende el color y la tela. Porque, señores, si ese es el negocio que deja tú esos cuartos, yo no sé qué es raro, no hay 50 tiendas aquí en San Francisco, aquí hay más tiendas de vape que de vestidos. Entonces, si fuera verdad que eso dejara tanto dinero, y está bien, la alta costura y la tela tiene su precio, tiene su nivel, pero bárbara, Johnny, entre ellas, o sea, 40 millones, un presupuesto nacional, papá, papá, los premios no se llevan 40 millones. Pero los premios, exacto, los premios no se llevan 40 millones. Johnny, tú eres una tipa que eres una tipa demasiado educada, desde la alta jerarquía de la comunicación, una tipa demasiado respetada, te burlaste en los premios, lo hiciste demasiado excelente. Yo entiendo que no era necesario ese tipo de contenido para tú y que poder, porque tú brillaste, ese es el detalle, ella brilló, ella brilla, Johnny estrella brilla donde quiera que se ponga, ¿me entiendes? Porque es una, es una estrella en la comunicación y en el arte de la ceremonia. Pero creo que está exagerando demasiado con esto de los vestidos, porque si es así, entonces yo entiendo. No, iba a decir algo, pero no me voy a arriesgar tanto, porque yo creo que mucha gente no se metía en el medio, moviendo lo que ustedes saben qué, y mejor se pusieran a vender vestidos, si deja tanto. Señores, les vuelvo y les repito, aquí hay más tiendas de vape y de celulares que de vestidos. Entonces, si los de vestidos dejaran tanto, y ustedes me pueden acabar ahí, sí, si me ven muy ignorante, pero es de mi punto de vista, yo entiendo, que si un vestido cuesta así, entonces uno se arriesga, porque si tú le sacas tanto dinero, o sea, en todos los vestidos que tú usas de 40 millones, que la alfombra roja no con todo eso. Miren, Johnny Estrella. A mi favor, Johnny. Johnny Estrella y Nasla Vogal representan, es la más alta representación de las damas inteligentes y preparadas. O sea, Johnny es una tipa brillante, señores, que tú le puedes poner una blusita de 100 pesos, de los chinos, como conocemos popularmente, y el brillo, el aura que tiene esa mujer va a brillar como sea. Ahora bien, ahí en esa entrevista hay una distorsión de la realidad, y es que, o sea, a veces repetimos de que se habla solo, o sea, hay clichés, hay titulares para generar la controversia precisamente. En ningún momento Johnny dice que ella gastó 40 millones de pesos. Me explico. Cuando hablamos de 500 mil dólares en prendas, es un intercambio de una joyería. Un amigo, joyero, le facilita las prendas. Es un atuendo, qué sé yo, valorado en quizás medio millón de dólares. Eso es lo que ella dice. Fuera de que alterara el producto, de que le pusiera un poco de sopita, ¿verdad? Como nosotros entendemos, de manera particular, yo que tengo un poquito de conocimiento, ¿verdad? De cierta línea de ropa, entiendo que a los vestidos también se le puso un poquitico de instevi. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, le pusieron como un poquitico de instevi. ¿Por qué? Porque hay personas que son perchas, una tipa que tiene una percha terrible, que tú le pones cualquier cosa, y con su actitud la hace mostrar mucho más de lo que es. ¿Me doy a entender? Eso no hay duda de que eso estaba bellísimo. Pero óyeme, toda mujer sabe, cuando hablamos de 13 vestidos, y todo el mundo sabe, cuando hablamos de un vestido de 2.000 dólares, o de 3.000 dólares, todo el mundo sabe aquí de qué estamos hablando. Estamos hablando de una monstruosidad. Mil pesos se van ahí con uno de dos. Sí, ¿verdad? 3.000 dólares, una monstruosidad de vestidos. Porque recuerden, señores, que hoy en día tenemos acceso, ya el mundo está globalizado, o sea, todo el mundo ya maneja información. Y no descarten ustedes que cualquier ratito de esto, aparezcan por ahí cualquier muchacho, y digan, mire vestido, y aparezcan en tal tienda, en qué sé yo cuánto, no lo descarte eso. Oíste. Ah, que fue de tal diseñador, sí, pero cuando viene a ver un ejemplo, no quiero ser mezquino, ¿verdad? Una réplica, el mismo vestido, y el diseñador le lava la cara, como hacen aquí, fu, 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 fu. Aparece 1.500 dólares por allá, y puede quedar muy mal parada. Repito, Honey no necesita este tipo de cosas para brillar. Es una mega estrella del entretenimiento, y es la representación de la mujer, de las féminas, de las damas que comporte. Pero óyeme, soy de los que creo, que ahí, ahí, el ITEBI subió mucho. Viejo, tú decir, que, que, en un ámbito global, 40 millones de pesos, no, debiste especificar, ¿verdad? Debiste especificar, con los intercambios, y eso, y eso, sumamos tanto. Porque quien les habla, estuvo ahí, y a sinceridad, el gasto mío, ¿usted sabe cuánto fue? 2.500 pesos. Real. No andaba guá, pero tampoco andaba guá. ¿Me lo entiendes? Del mismo clóset, un ventú, uno esto, 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 esta suerita, no vamos a comprar una, fuá, 800 pesos. Ya. ¿O voy a venir yo aquí, a decir que di 12.000 dólares, por una suerita, para ir para los soberanos? Para que Rubio venga, y sospecha, y googleen, y vaya por casualidad, y aparezca la vaina en chain. ¿Eh? ¿Tú te imaginas? Bárbaro. Bárbaro, 12.000 dólares, y me lo ponen ahí, el coste. Yo di 12.000 dólares, porque por esta suerita, que aparezca la misma cosa, en 20 dólares en chain. Ay, Dios mío. Bárbaro. Entonces, para concluir este tema, yo sueño, con que la República Dominicana, se termine, o sea, despierte de esta, de esta burbuja, en la que está metida, o sea, donde debiera ser, el tema central, todavía, durante los dos meses, se tiene que hablar, de la magnífica presentación, que hizo Johnny Estrella, en estos premios, que fue brillante, lo vi en YouTube, reciente, le dije, no pude entrar al teatro, por los asuntos, ya mencionados aquí, y eso fue algo bestial, junto a, Jochi Santos, señores, ese es el tema, porque el pasado soberano, Julio Zavala, hizo un tollo, más grande que este edificio, un disparate de premio, chiste, que solo se reía él, equivocaciones, vainas de mal gusto, o sea, el pasado año, Julio Zavala, con todo nuestro respeto, pero hizo un disparate, de premio, sin embargo, ahora, se sintió el glamour, en su máxima expresión, estos premios, fueron elogiados, ojo, por la comunidad internacional, o sea, los conocedores del arte, le dieron el visto bueno, a la presentación, a la coreografía, a la coordinación, a todos señores, y vayan a ver, esos cortes, que están en las redes, de premio soberano, eso fue algo, chulo, algo maravilloso, y decir nosotros, que la mayor representación, del arte y la cultura, en nuestro país, hizo un premio, por todo lo alto, con calidad internacional, que debiera ser el tema, pero mira, en lo que se está hablando, o sea, toda la plataforma digital, y todas las frándulas, y todos los programas, están hablando, de los 40, millones de pesos, en Johnny, y como nosotros dijimos, vamos a darle paso, que quiero también, escuchar al público, vamos a darle paso, a la siguiente llamada, para ver que nos hable, desde donde, yo pensaba que era el alfa, un hablador, el alfa, el alfa, el alfa, sí, 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 se está pasando, ya para el glamour, compañero, la factura, porque el alfa, el alfa, no es que él es hablador, porque Richard Milley, te puedo contar lo que él dice, es lo que es alabancioso, exacto, me entiendes, pero ya tú ponesle sopita, a que, a que, 12 vestidos fueron, 13, 13 vestidos, escúchame, si no fuera, porque a mí se me descargó todo, y no pude, en la alfombra roja, yo prácticamente, andaba solo, yo le había mostrado aquí, pruebas, de artistas, que andaban, con réplica en los soberanos, ay, con réplica, con cosas, no se lo menciono, no le digo fulano, porque no tengo la prueba, y a mí no me gusta hablar, pues pluma de burro, tú sabes, no la tengo, pero yo que lo vi, de ahí, ahí, con esos lentes Gucci, son de 250 pesos, de los lentes de esos, de lo que andan ahí, de los que usan Willy, y gorra, y gorra de esa, de la gorra de colmado, gorra de colmado, gorra de colmado, sí, gorra de colmado, de 200 pesos, y andaban ahí, oí, y tú lo ves, de que, de que vaina, y son vainas falsas, loco, ¿entiendes? no le puedo poner, tanto a su vida, la cosa, hay que ser muy humilde, señores, señores, a a a b a, tú a, la vez le Sudan, a a b a, y Mark,